Bienvenidos hermanos a este su canal de oración, canal 33. En esta ocasión haremos una oración por todas las mujeres, ya que estamos en su mes y hoy 8 de marzo es su día. Comencemos. Señor, te pedimos, por las mujeres, discípulas de nuestra madre, para que sean, fuente de vida y esperanza, ejemplo de vida y fuente de caridad, guía y timón de los hombres, escuela de paciencia con sus hijos, futuro de la iglesia, llama que da calor en el hogar, inspiración y reflejo de la belleza que eres tú, faro en las tempestades de la vida, roca fuerte que sostiene la debilidad, maestras en la constancia y en la fidelidad, custodias de la discreción, fuentes inagotables de amor, hijas ejemplares de María, luz y guía de las generaciones futuras, ejemplo de sacrificio, arca de los valores del mundo, modelo de misericordia, sacrificio callado, espejo de amor verdadero, imagen de la dulzura del amor, dulce cuna, antes y después, paño que enjuaga, que limpia y sana, refugio seguro, aún para el que cae, madre, como madre fue María, corazón grande, para acoger a todos, alegría de la familia, te pedimos por todas las mujeres del mundo Señor, que aún son oprimidas, rescatalas, de la violencia, de la discriminación, y de la menospreciación, madre María, guíalas por tu recto sendero de bondad y amor, Amén. Bendiciones para todos. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y envíaselo a quien más necesite estar en presencia de Dios.